Hola, somos chicos de licencia 172 Arnexo Archibond, que estamos participando en el Arco Sur Joven 2015 y nos tocó el país Surina. Bueno, así es que nuestro trabajo son los derechos humanos y nosotros hicimos hincapié en los derechos infantiles de la infancia. Bueno, en relación a lo que dijeron nuestros compañeros, pensamos en la actividad integradora que se nos ocurrió trabajar con los alumnos de la primaria de cuarto grado de la localidad sobre los derechos del niño. Bueno, en lo que consistió esta actividad fue primero y principal explicarles un poco, debatir sobre qué eran los derechos y cuáles eran los derechos más importantes de ellos. Luego lo que hicimos fue dividirnos en grupos de cuatro chicos para hacer un afiche con el derecho más importante que ellos habían elegido. Gracias. A ver, ¿quién de ustedes se anima a contarme qué están haciendo? No, 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 no. Estamos haciendo igualdad. A ver, igualdad. Están haciendo igualdad, bien. Están trabajando sobre qué tema, sobre igualdad. La igualdad. La igualdad. La igualdad. La igualdad. La igualdad. ¿Vieron los derechos del niño? Sí. Bueno, a ver, díganme, ¿qué van a hacer sobre la igualdad? Non son personas, ¿qué van a hacer sobre la igualdad? ¿Qué van a hacer sobre la igualdad? ¿Quiénrromma? No. La igualdad. con el derecho al amor y con los chicos de César Sur. ¿Y les gustó hacer este trabajo? Bueno, nuestra actividad con los chicos fue interesante porque ellos se supieron desenvoler con las actividades que nosotros les damos, se interesaron en el tema, se desenvolvían bien, digamos, y nosotros les enseñamos y eso nos prestaba la atención. Bueno, en conclusión, podríamos decir que además de los Luciano y de las buenas dan instituciones de chicos, podemos decir que se llevaron algo nuevo a sus casas, sabiendo algo nuevo de los derechos, lo que les pareció importante para su vida, para su familia y para ponerlo en práctica. Bueno, en relación a la conclusión, también lo que los chicos pudieron llevar o se informaron a la familia o compartir con ellos los que trabajaron en este proyecto, con los afichos, los folletos, las figuritas, todo, y también lo que comentamos nosotros sobre sus derechos y la importancia que tienen, que ellos sepan cuáles son sus derechos. Y también como que fortalecimos un poco sus conocimientos porque ellos como que sabían algo pero no todo, entonces también fortalecimos eso. Gracias. 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 Gracias.